Hola a todos, bienvenidos al canal de mi mamá Hola, el día de hoy tengo un invitado súper especial que tenía muchísimas ganas de salir por aquí Y el día de hoy vamos a hacer una receta súper fácil y muy rica ¡Palomitas de Oreo! Y bueno, para esta receta vamos a necesitar únicamente cuatro ingredientes Obviamente necesitamos palomitas Nosotros vamos a utilizar estas instantáneas que las hacemos en el microondas Y chocolate y galletas Oreo y chocolate blanco Ok, excelente Las cantidades exactas de chocolate te lo dejo en la cajita de información Y bueno, lo primero que vamos a hacer es calentar nuestras palomitas o cocinar nuestras palomitas en el microondas ¿Cómo se dice? En el microondas Microondas En el microondas Ok, entonces solo vamos a seguir las instrucciones que vienen aquí y ahorita regresamos Ya tenemos palomitas de 100 salidas en el microondas Sí, aquí tenemos ya las palomitas recién salidas en el microondas Y tengan mucho cuidado porque están muy calientes Las ponemos en este bowl Y las vamos a dejar aquí enfriar por un ratito Y ahora vamos a derretir el chocolate del microondas Espera, espera, espera Ya, vamos a empezar Bueno, aquí ya tenemos el chocolate ¿Dónde se cayó el chocolate? A mí ya tenemos el de mi mamá A ver, espérame, voy a ver si se está grabando Sí Ya, vamos a empezar Y bueno, ya está Ok, ya está Sanfría el chocolate Ok, ya tenemos aquí nuestro chocolate derretido Lo calentamos en intervalos de 15 en 15 segundos Ten mucho cuidado de que no se te vaya a quemar Lo sacas a los primeros 15 segundos Lo revuelves, lo vuelves a meter otros 15 segundos Y así hasta que tu chocolate esté completamente derretido Y bueno, aquí tenemos el chocolate oscuro Yo, 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 yo ¿Tú? Y empezamos a mezclar súper rápido nuestras palomitas Para que se les, se integren bien Se bañen bien de chocolate Se bañen ¿Tú te bañas? Sí Vaciamos el chocolate blanco Ya, 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 ya Sacamos bien todo Y algo que se me está oleando Miren cómo se va abriendo Se me olvidó hacer esto, Aslan Tenemos que romper las galletas Sí Rámpelas Listo Y antes de que se... Espérame pues, déjame les explico Antes de que se seque el chocolate Vacías las galletas así moliditas Y lo mezclamos Espérate, todavía no las vamos a probar Vamos a mezclar Despacio Despacio Lento Porque si no, salen volando Sí Déjame tomarme una Ok Yo no las voy a probar hasta el final Para ver si es cierto que salen buenas ¿A ti qué te están pareciendo hasta ahorita? Bien ¿Bien? Voy a dejar que se enfríe esto Antes de que Aslan se las siga comiendo todas Y bueno, las metí un poquito al congelador Para que se enfriaran mucho más rápido Así que las vamos a probar Bueno, las voy a probar Porque Aslan ya las probó Para ver qué tal ¿Me gustaron eso? Hasta se está cayendo la baba Y bueno, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si es así, no olviden regalarnos un like Déjanos en la cajita de comentarios ¿Qué les pareció este video? Si eres nuevo por aquí No olvides suscribirte a mi canal No olvides activar la campanita de notificaciones Para cada vez que sea un nuevo video YouTube te mande una notificación a tu celular Y sin más por el momento Nos vemos a la próxima Bye Bye Mami, ¿Hacemos un chiste? ¿Hacemos un chiste? Pero que queremos, digamos ¿Qué es un perro con un tarano? ¿Qué hace? Esta tarana ¿Esta qué? La rana A ver si lo dijiste bien Está grabando Espera mi amor, hazle En todo tienes que aprender a ser obediente Aunque sea un juego Perdón ¿Y nos vemos? ¿Pero no vemos? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal!